Estamos en el Museo Poporrat de Siloé, hoy viernes 9 de diciembre del 22, este es el museo. ¿Y ya vieron allá al fondo? Sí, claro. ¿Y las cucarachas tiendas de Siloé? Claro. ¿Está bien? Ah, qué bien. Qué chévere que hayan venido. Muchas gracias, papá. Que le va bien. ¿Lo dejaste en la moto? No sé.